El líder nacional tenemos la definición del campeonato argentino, faltan dos fechas y estudiantes, sigue de líder, a pesar que perdía 1 a 0 con Chacarita, gol de Omar Zanif, llega esta acción, expulsión para el jugador, Mauro Bocelli, consigue el empate de penal a los 32 y a los 35, Cristian Celay para el 2 a 1 final, 36 puntos para el cuadro Pincharrata, 35 para Argentinos Juniors, que perdía 1 a 0 ante San Lorenzo, Emiliano Alfaro para el cuadro de Boedo, sin embargo a los 15 del complemento llega Ismael Sosa para darle el empate al equipo de Claudio Elvichiborgi, que está siendo un campañona, ahí está otra vez Ismael Sosa, perfecta definición, ante la salida del portero Pablo Migliore, entre los dos está el título, porque Godoy Cruz perdió y también Independiente, gran jugada de Lucas Mareque, Ignacio Piatti, marcaba el 1 a 0, sin embargo Monzón sacó este zurdazo para el 1 a 1, trata de terminar lo mejor posible, Boca el campeonato, se dice que Carlos Bianchi estaría asumiendo la dirección técnica, todavía no está confirmado, Martín Palermo y un gol más en la estadística, este es un golazo, de Pablo Mouche, ganaba 3 a 1 el cuadro Ceneise, en una temporada para el olvido, a propósito ayer habló Riquelme, y dice que no renunció a la selección simplemente por lo que dijo Maradona, hay cosas que nadie sabe, Lionel Núñez y el segundo para el cuadro rojo, Santos contra Santo André, sorpresa en el Pacaembu, ganaba el cuadro de Santo André, 1 a 0, gol de Núñez, había ganado Santos en la ida, 3 a 2, Neymar aprovecha el taco perfecto de Robinho, la gran figura del campeonato paulista, este Neymar, Ale vuelve a poner arriba al Santo André, ganaba 2 a 1, Neymar 2 a 2, que lindo pase de ganso, el otro gran jugador de este equipo dirigido por Dorival Junior, Branquiño le daba la victoria a Santo André, se daba el mismo resultado que en la ida, que había sido favorable para Sao Paulo, pero por haber terminado mejor en el campeonato regular, fue campeón el equipo del Santos. En el torneo Mineiro, el Atlético le ganó 2 a 0 a Alip Patinga, Diego Tardelli, a los 25 del segundo tiempo, y faltando 3 minutitos, Márquez para el cuadro de Vanderlei Luxemburgo, excelente pase de cucharita, nada que hacer Douglas, el Atlético Mineiro es el equipo brasileño de primera división que más campeonatos estatales ha logrado, 40 en total, Gremio perdió 1 a 0 ante el Inter, Juliano le dio la victoria al cuadro Colorado, pero el Gremio había ganado 2 a 0 en la ida, o sea que el título era para ellos, y así celebraron su título número 36, en el torneo Gaúcho, hay Copa Brasil esta semana y después ya comienza el Brasileirao, Copa Francia, el Paris Saint Germain, se acordó de ganar un título, el octavo que consigue el cuadro parisino en este torneo, en el Stade de France, Guilherme Moreau conseguía el gol del título, y de Holanda salió también el campeón de Copa el Puente, ahí está consiguiendo el 2 a 0 Brian Ruiz y Miroslav Stock, primer título de liga en la historia para el conjunto del Puente, que dirige el inglés Steve McLaren, ex técnico de la selección de Inglaterra, vamos a ver qué pasa en las distintas ligas,